¿Y qué es cerreo? Porque al final los que están escuchando el programa la habrán escuchado alguna vez seguramente, por si nos pilla alguien de nuevo. ¿Cómo defines tú el cerreo? El cerreo técnicamente es una metodología donde conseguimos mejorar esa experiencia del usuario entre un sitio web, entre una aplicación, para que de alguna manera cumplan una serie de objetivos que la empresa se haya marcado. O sea, una venta, descargas, un relleno de formulario, etc. En realidad es hacer que esa gente que te visita haga lo que la empresa está esperando que hagan, más o menos. Es decir, yo voy a una tienda y la empresa no quiere que mire escaparate, quiere que compre. A ti y vosotros os contrata una aerolínea y no os contrata porque la hagáis unos entregables muy chulos, os contrata para que consigáis que se vendan más billetes de avión. Entonces, cerreo, basándose en una metodología, lo que trata es precisamente de eso, de entender por qué no se está consiguiendo más y ayudar a que esos negocios avancen hacia, o sea, más que los negocios, los usuarios avancen hacia el final del funnel, que pueda ser compra, repetición, civilización, etc. Hasta donde la empresa quiera. Buena definición. O sea, al final hacer dinerito, ¿no? Estamos hablando de hacer dinerito. Eso es, eso es, de alguna manera. Es un intercambio de dinero. A ti te pagan por conseguir el dinero en otro sitio, que a su vez la gente lo da, etc. Que el dinero fluya, es lo importante. ¿Y cuáles has dicho que son las siglas? Porque a lo mejor puede haber gente que diga, vale, pero esto de cerreo, ¿qué es? ¿Cuáles son las siglas? ¿Qué significan? Este es el examen, ¿eh? Cerreo viene del inglés, Conversion Rate Optimization, optimización de la tasa de conversión. Que aquí, venga, voy a soltar una ya, voy a estirarlo un poco más el chicle. Recientemente, bueno, vamos a llamarle el último, que he visto en los últimos meses, no sé si a vosotros habéis escuchado la sigla CXO, Customer Experience Optimization. Venga, pues antes de decirlo yo, ¿qué pensáis? ¿Qué es eso? Decidme qué es CXO desde vuestro punto de vista. Venga, Juanma, dale. Pues desde mi punto de vista es, digamos, el viaje que hace un cliente, desde que conoce la marca hasta que está totalmente fidelizado y es promotor, etc. Todo eso es un viaje, entonces todo el CXO es la optimización de este viaje, o eso es lo que yo entiendo. ¿Y por qué no se llama CREO? ¿Por qué CREO empieza antes de que sea cliente? Sí, ¿por qué no? Y el CXO también, ¿no? ¿Cómo, perdona? El CXO también, al final el CREO y el CXO empiezan desde el principio. Yo creo que CXO es como un poco un paraguas más grande que CREO intentan, ¿no? Que no acaban la venta, sino que acaba también un poco, te acompañan ventas posteriores, mensajes que te vienen después. A mí me da esa sensación. Es verdad que los límites son un poco ambiguos. ¿Y el growth? Mira, 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 mira. A ver, ¿por qué os digo esto de cual ha dicho ya que ha dicho las siglas? Recientemente hay una corriente, también es una corriente, puede ser tener más razón o menos, donde las siglas CRO que significan conversion rate optimization, optimización de la tasa de conversión, se entienden o se tratan de asociar a exactamente lo que esas tres siglas quieren decir. Es decir, CRO optimiza únicamente la tasa de conversión. Mentira, porque tú como CRO llevas años haciendo otra serie de cosas que no es optimizar únicamente la tasa de conversión. Has intentado mejorar el carrito, los números de repeticiones, etcétera, etcétera. ¿Qué ocurre? Como CRO está llegando a un punto donde ya no es algo nuevo, sino que ya está en la curva de empezando no aplanarse, pero ya está llegando a un punto ahí interesante. Somos guays y tenemos que emplear terminología nueva. ¿Cómo? Y ahora no hago CRO, hago CXO, que es lo que quieren hacer los de conversion XL, ¿vale? Los de los amigos de CXL. En la agencia no se han montado, en Spiro, SPRO, si miréis la home, ellos hacen CRO y no mencionan en ningún momento la palabra CRO. ¿Por qué? Porque tratan de diferenciarse no con lo que están haciendo, sino con unas siglas para confundir a la gente. Entonces, ahora te has preguntado, ¿CRO qué es? CRO es lo que tú quieres que sea, porque llevamos años trabajando en CRO, haciendo todo lo que CXO dice que ahora hace. Problema, que como CRO se está saturando, entre comillas, ¿qué quieres ser diferente? Me invento esa sigla nueva y te cobro más. A lo mejor, no lo sé.